Y otro de los temas del día es que Julio De Vido, el ex ministro de Planificación, actual diputado por el Frente para la Victoria, quedó al borde a un paso del juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once, porque el fiscal Ramiro González ya lo pidió. Sí, él está acusado de estrago culposo y de administración fraudulenta y tiene un procesamiento confirmado por la Cámara, lo procesó el juez Bonadio, y un embargo de 600 millones de pesos. Hoy reapareció en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. A pocas horas de cumplirse cuatro años y medio de la tragedia ferroviaria de Once, en donde murieron 52 personas en febrero de 2012, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quedó a un paso del juicio oral. El pedido fue acusado por el fiscal federal Ramiro González y solicitó que se lo investiga De Vido por administración fraudulenta y estrago culposo. Con el pedido que ha realizado la Fiscalía de Estado a la instrucción a cargo del juez Bonadio, se va cumpliendo otro de los pasos que calculamos va a terminar con Julio De Vido frente a un tribunal federal. La Cámara Federal ya ratificó el procesamiento que dictó Bonadio contra De Vido, los pasos judiciales se van dando y ahora se cierra con el pedido de la Fiscalía de Estado de cerrar esa instrucción y elevar. Así que nosotros calculamos que en un breve lapso de tiempo va a llegar la respuesta que todos esperamos, que es que Julio De Vido termine frente a un tribunal. Es un tema que yo ya he hablado, opinado. La nota que presenté cuando fui llamado a la indagatoria fue muy clara. Nosotros estamos siendo citados por un juzgado que no era el tribunal de alzada, del juzgado que juzgó a valga redundancia en la primera etapa del juicio, un juicio que tuvo su fallo después de la asunción de este gobierno y donde fuimos metidos por la ventana, por un juez que en la instrucción no nos había ni mencionado en esta cuestión y está claro que yo lo que planteé originalmente que esto es un error humano que ha terminado en una tragedia y que si hubiera la intención de hacer un análisis político de la cuestión ferroviaria había que empezar por el ramal que para, ramal que cierra y terminar en estos días. Porque después del accidente de once hubo otros accidentes también que no tuvieron el mismo tratamiento.